... Muy buena noche y gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada hoy miércoles 6 de abril. Acuerdo histórico entre el Ayuntamiento y la Federación de Hermandades y Cofradías de Granada con un convenio con una vigencia de cuatro años en el que el consistorio reconoce su labor. Este año se aportarán 75.000 euros hasta llegar en 2025 a cerca de 150.000 euros. Y el Barrio de la Juventud contará con un centro de salud que atenderá a una población de hasta 20.000 habitantes. Será una infraestructura de tres plantas que ofrecerá todos los servicios de atención primaria. El presupuesto supera los cuatro millones y medio de euros. Y 0,91 Miguel Ríos, Lori Meyers, La Guardia, Lagartija, Nico, Escorto son algunas de las bandas y artistas que participan en el concierto solidario Granada con Ucrania. Organizado por el Ayuntamiento de Granada será el próximo 28 de abril en el Palacio de los Deportes. La recaudación irá íntegramente para Cruz Roja. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. Lo contábamos al principio. El Ayuntamiento de Granada y la Federación de Hermandades y Cofradías han firmado ese convenio de colaboración entre las dos instituciones que tendrá por primera vez una vigencia de cuatro años, restituyendo la aportación económica municipal de 75.000 euros previa a la pandemia. Histórico. Así ha sido calificado el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Granada y la Federación de Hermandades y Cofradías de Granada, en el que el consistorio reconoce su labor, contando con una vigencia de cuatro años hasta 2025, cuando se quiere aportar cerca de 150.000 euros. La partida que nosotros nos encontramos, inicialmente, la aportación que teníamos que hacer a la Real Federación era de 62.000 euros. Es lo que consta en el propio presupuesto. La coordinación y colaboración, mediante una transferencia de crédito que ha realizado el área de Eduardo Castillo, permitió que este año podamos aportar a la Real Federación 75.000 euros. La idea es llegar el año que viene al entorno de los 100.000, al siguiente, a los 120.000 y estar cerca de los 150.000 en el año 2025. Eso es el planteamiento. Digo el cerca porque dependerá de las circunstancias y, evidentemente, de la disponibilidad de crédito. Lo de la disponibilidad de crédito dependerá de que haya presupuesto y también del contexto. ¿Para qué os voy a contar? Que aquí cada seis meses cambia el contexto global y social y no sabe uno por dónde va a salir. El 60% de la aportación se entregará a principio de año, en el caso de 2022, a la firma del convenio y el 40% restante, tras justificación. Y era importante que se recogiera la sesión de los espacios públicos, no solo ya del Teatro Isabel la Católica o del Salón de Plenos para algunos actos oficiales, sino para el resto de actividades que hacen las hermandades. La edición del cártel oficial, con el patrocinio del Ayuntamiento, que, como sabéis, ya viene haciéndolo desde hace muchísimos años y está recogido. Colaboración en la edición del Golgota, colaboración en el horario itinerario. El consistorio pone a disposición de la Federación espacios municipales exentos de tasas y reconoce, además, el gasto de la obra social. El compromiso de este ayuntamiento de seguir mostrando al resto de España y al mundo, como espacio singular, patrimonial, histórico, la Semana Santa como uno de los ejes fundamentales de nuestra identidad, como decía, y nuestro patrimonio y señas de referencia, a nivel incluso promocional de la propia ciudad desde el punto de vista turístico. Y ahí hemos implementado cuestiones que quedaban fuera, a veces, de acuerdo, como es la promoción en Fitul. El acuerdo recoge la organización por parte de la Federación de los Desfiles Profesionales y Horarios y el Ayuntamiento asume el impulso, coordinación y puesta en marcha del Plan Parigüela para garantizar la correcta celebración de la Semana Santa Granadina. Desde Vox han considerado insuficiente esta aportación. Recuerdan que en el pleno pasado su grupo municipal propuso una partida de 300.000 euros, a cargo en parte de las asignaciones que reciben los grupos municipales. Propusimos un ahorro político que se destinara a nuestra Semana Santa y así apoyar nuestras tradiciones, la cultura y la economía granadina. La propuesta consistía en que, de los 300.000 euros de subvención a los grupos municipales políticos, reducirlos hasta la mitad y con un compromiso del Ayuntamiento a que se destinaran a la Federación de Hermandades y Cofradías Granadinas. Queremos recordar también, tanto al PSOE como al PP, que no nos apoyaron en otra propuesta que hicimos en un pasado pleno de que se fiscalizara ese dinero que recibimos los grupos municipales. Le recordamos que Vox ya ha presentado las cuentas ante el interventor municipal. Y visita del alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, y del consejero de Salud, Jesús Aguirre, a los terrenos que el Ayuntamiento ha cedido a la Junta de Andalucía para la construcción de un centro de salud en el Barrio de la Juventud. Dará servicio hasta los 20.000 habitantes a los que puede llegar esta zona de la ciudad. El Barrio de la Juventud contará con un centro de salud. Está ya en la fase de redacción de anteproyecto y proyecto básico de ejecución. Construido por la Junta de Andalucía, los terrenos para su edificación serán cedidos por el Ayuntamiento de Granada. El Barrio de la Juventud. Una promesa ya de que no hemos encontrado de los muchos papeles, los cajones de más de 14 años que estaba prometido un centro de salud. Una población joven, pero que va en continuo crecimiento. El alcalde, Francisco Cuenca, ha visitado estos terrenos acompañado por el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre. El edificio contará con tres plantas en las que se distribuirán todos los servicios de atención primaria. Estamos hablando de una obra importante, una obra importante, porque estamos hablando de un edificio muy bonito. Yo lo he visto, al menos lo que es los dibujos arquitectónicos. Es un diseño muy andaluz, con una parte central como si fuera un patio, pero un edificio muy grande, con tres plantas, la planta baja y dos plantas, con una área de funcionamiento de primaria, pero con todos los servicios de primaria, desde endocrino, unidad de parto, es decir, una cartera de servicio amplísima dentro de lo que es primaria, teniendo en cuenta que va a ser una población joven y en expansión a la que deba cobertura. El presupuesto total para la construcción de esta infraestructura, que atenderá a una población que puede llegar a los 20.000 habitantes, según el consejero, superará los 4,6 millones de euros. Muy cerquita de este espacio está el Estadio de la Juventud y de Deporte, vamos a hablar, porque hasta el próximo 24 de abril se desarrollarán en Sierra Nevada los cursos de esquí adaptado, organizados por el Ayuntamiento, destinados a personas con discapacidad física e intelectual y menores con capacidades especiales. Están disponibles más de 50 plazas. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada organiza sus cursos de esquí adaptado con el objetivo de facilitar la práctica del esquí a las personas con discapacidad. La actividad se desarrolla en Sierra Nevada hasta el 24 de abril, día en el que finalizará la temporada invernal. Estamos muy preocupados, ocupados y preocupados en poder suministrar ofertas deportivas a las personas con discapacidad de Granada, personas que sufren discapacidad en la capital a través de diferentes convenios que tenemos. Nuestra intención para la temporada que viene es volver a hablar con Cetursa de nuevo y solicitarle algo más de colaboración de lo que está dando ahora mismo para poder ampliar nuestro programa municipal de deporte en la nieve. La Concejalía de Deportes es pionera en España en esquí adaptado, ofreciendo en este programa más de medio centenar de plazas para personas con discapacidad física e intelectual y menores con capacidades especiales. Participan alumnos de La Purísima Concepción, Fundación Dofete Omnes, Mírame, Asociación Vale y Casa Familiar Doctor Juan Segura. Especialmente en ese programa de colegio le ponemos a esos niños y niñas que sufren discapacidad, que tienen discapacidad, le ponemos unos monitores cualificados para que también puedan practicar el esquí conjuntamente con sus compañeros de clase. Que de este programa han salido algunos de los chicos que han participado en este último campeonato de Andalucía de esquí y en el último campeonato de España con una medalla de bronce en la categoría de habilidades de uno de los chicos que empezó con este programa. Los participantes tendrán cuatro horas diarias de esquí, pudiendo elegir desde dos a cinco días y estando tutelados por profesores cualificados y capacitados para clases adaptadas. La Concejalía facilita el material específico para una actividad que cuenta con la colaboración de personal técnico de las asociaciones, voluntarios y acompañantes. Y hablamos de seguridad. Hace diez días entró en funcionamiento la nueva organización de la policía local. El Partido Popular ha analizado esta nueva distribución, alertando de falta de efectivos, de problemas de ruidos y también aumento de altercados, así como de horas extra. En este análisis de la situación de la policía local, el portavoz del PP, César Díaz, ha señalado que las unidades de distrito no tienen asignadas zonas concretas, como antes si tenían, por ejemplo, Birrán Blaumesones o Albaicín Alto y Albaicín Bajo. Se pierde, bajo mi punto de vista, lo más bonito del trabajo policial, que es el contacto directo, que es el encuentro, la proximidad con los comerciantes, con los vecinos de la zona. Esta proximidad se diluye, se pierde de alguna forma. Además critica que la policía de distrito vaya en coche y que la minuta de servicio desaparezca en esta nueva organización. Los populares también han denunciado que con esta organización vuelve la venta ilegal a los entornos comerciales y mercadillos y alerta de la reducción en el servicio durante el fin de semana. Esta merma de efectivos en fin de semana además supone, y quiero poner especial énfasis en ello, supone una sobrecarga de trabajo para las unidades, por cierto, escasas, que realizan el servicio tanto sábado como domingo. El PP subraya que continúan las quejas vecinales por ruidos durante los fines de semana y días denuncia el uso de las horas extraordinarias para el cumplimiento del servicio, que para los populares muestra la falta de policías en el cuerpo local. Esta nueva organización policial además agrava la falta de policías, distancia la policía de sus ciudadanos. Reclamamos al alcalde como presidente de la Junta Local de Seguridad, que convoque a la Junta Local de Seguridad y mejoremos la coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía. Hay un deterioro constante de la convivencia como es raro el fin de semana que no tenemos un conflicto de esta índole y sin embargo, pues el alcalde en otras cosas. Sobre las terrazas, el Partido Popular también ha denunciado que el aumento de estas terrazas en la ciudad no solo privatiza calles y plazas, también muestra su apoyo a la medida presentada por Unidas Podemos y el Gobierno Socialista y señalan que presentarán nuevas propuestas para sanear de terrazas las calles de la ciudad. Además han propuesto la creación de un padrón de terrazas con el que trabajar hacia la excelencia en este ámbito. ...auténtico problema de saturación tenemos que trabajar para sanear terrazas en esas zonas saturadas. Por ejemplo, planteamos que aquellos locales de uso hostelero si pierden la licencia o no la renuevan que esos locales de uso hostelero pierdan el derecho a terraza en el caso de que otra persona quiera emprender esa actividad. El consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre ha visitado esta mañana la unidad de cuidados paliativos del Centro Sanitario Doctor Oloriz así como la Comunidad Terapéutica de Salud Mental. Aguirre ha declarado que con la puesta en marcha de esta nueva unidad de internamiento de paliativos a la que se suma la de atención domiciliaria se persigue dignificar y mejorar el último periodo de la vida de estos pacientes. El consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre ha declarado esta mañana que de momento hay en activo en la octava planta del Centro Sanitario Doctor Oloriz siete habitaciones individuales destinadas a mejorar la calidad de vida de estos pacientes con un abordaje multidisciplinar y que en un futuro está previsto que lleguen a ser 25. Estamos funcionando desde hace un mes la apuesta por los paliativos de esta consejería desde el principio sabíamos claro que había que llevar los paliativos a la cabecera del paciente que el código postal no podía ser nunca una variable en Andalucía para ser atendido ningún paciente en ninguna de la cartera de servicio y menos y menos en cuidados paliativos. De ahí que pusimos en marcha el plan Andaluz de cuidados paliativos 2020-2022 es que esto se suma a la unidad de paliativos a domicilio a domicilio vamos a la cabecera del paciente eso se llama calidad asistencial. Jesús Aguirre además ha visitado la unidad terapéutica de salud mental dependiente del Hospital San Cecilio desde el año 2021 una unidad asegura a la que la Junta de Andalucía ha destinado más de 400.000 euros. Salud mental prevención de suicidio y el abordaje integral de toda la salud mental es una prioridad para este para este gobierno va a ser la unidad la unidad terapéutica de salud mental que lleva ya desde el año 2021 en este y estamos hablando en este mismo Hospital Universitario es dependiente Hospital Universitario Clínico San Cecilio y es la que estaba en Alfa Car que nos la hemos traído al centro aquí al centro Doctor Olori dispone de seis plazas más que la que teníamos antes en Alfa Car son 21 habitaciones individuales. El consejero ha estado acompañado del delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Granada Pablo García así como el delegado de Salud y Familias Indalecio Sánchez Montesinos. También el consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre y ante la llegada de la Semana Santa y fiestas en las que va a haber aglomeraciones ha vuelto a recomendar el uso de las mascarillas en espacios abiertos. Aguirre ha recordado que todavía seguimos en pandemia y que el uso de las mascarillas disminuye el contagio del COVID y de enfermedades infecciosas como la gripe. Nosotros lo que la propuesta que hemos llevado que llevamos es que las mascarillas en interior a partir de del domingo de Ramos cuando empiecen los colegios se podrían quitar sin ningún problema a nivel colegial. La menor incidencia acumulada la tenemos ahora mismo en las franjas de 0 a 5 años y de 5 a 11 años. Tenemos que ir pensando que la pandemia sigue con nosotros. Luego hemos hecho unas recomendaciones tanto para las procesiones como para las bandas sobre todo aquellos instrumentos de aire y también para la población en general que son recomendaciones no son obligaciones son recomendaciones y sobre todo van dirigidas al uso de mascarillas higienes y lo que todos sabéis lo que todos los andaluces saben perfectamente y que todos los andaluces llevan dos años cumpliendo. Y siguiendo con el consejero y hablando también del virus del COVID en relación al medicamento Paslovit de Pfizer que frena la evolución del COVID el consejero ha recordado que desde hoy y bajo prescripción médica se puede adquirir en las farmacias de todo el país. Ya han llegado a Andalucía los primeros que han llegado 2.129 tratamientos y hoy es el primer día donde tras prescripción por parte de un facultativo tanto a nivel de primaria como a nivel hospitalaria y validación por parte de la farmacia farmacéutico de primaria o de hospitalaria se dispensará y empezaremos el tratamiento. Son dos dosis son para pacientes algunos que podemos prever que van a tener una mala evolución por la sintomatología o por las patologías previas y donde el medicamento lo que hace es frenar esa evolución. Pues abrimos nuestra ventana a la cultura y también a la solidaridad. Apunten estos nombres y esta fecha 091 Miguel Ríos Lori Melles La Guardia Lagartija Nico Escorto son algunas de las bandas y artistas que participan en el concierto solidario Granada con Ucrania organizado por el Ayuntamiento de Granada será el próximo 28 de abril en el Palacio de Deportes. La recaudación irá íntegramente para Cruz Roja. Todo el mundo ha querido colaborar en el concierto Granada con Ucrania con el objetivo de recaudar fondos para los refugiados ucranianos organizado por el Ayuntamiento de Granada Cruz Roja Fundación Cajaranada Fundación Cajarural Fundación La Caixa y con la participación de Miguel Ríos 091 Laguardia Solea Morente Juana Bichuela Nieto Niños Mutantes y hasta más de 20 artistas y grupos granadinos que sin cobrar por ello ofrecerán un espectáculo por la paz. Artistas a los cuales hemos llamado y han dicho inmediatamente sí, cuándo, dónde. Sin más, las entidades e instituciones aportan y lo digo así y por tanto no tengo nada más que motivos y razones para daros las gracias sí, cuándo, cómo lo hacemos esa ha sido la respuesta. Así que es muy fácil los grandes proyectos siempre tienen que venir de la mano de la colaboración y esto es un ejemplo más. Un ejemplo express que el ayuntamiento ha puesto en marcha y que los demás nos hemos sumado. ¿Por qué? Pues porque es necesario. Nuestro granito de arena nosotros en concreto estábamos en la gira 40 aniversario de la Guardia y estábamos tocando pero hemos querido estar aquí en formato acústico ya que no es posible traer a toda la banda pero creo que la causa lo merece y es súper bonito compartir cartel con estas figuras y hacerlo por una causa tan noble. Cruz Roja que se encargará de gestionar el dinero recaudado así como todas las asociaciones organizaciones e instituciones han recalcado la altura de la ciudad de Granada y su provincia siempre que hay que colaborar en una causa solidaria como esta. Mostrando algo que es muy singular y muy específico de esta ciudad estamos cuando tenemos que estar somos solidarios a pesar de todo a pesar de que no son tiempos fáciles estamos y la fundación Caja Granada tenía que estar. No debemos ninguno ni el mundo de la cultura ni el mundo del arte ni ninguno de los que estamos aquí debemos permanecer callados y en silencio pues ante esta barbarie. En Granada teníamos que estar nuestro compromiso siempre con el ayuntamiento para que lo sabe y este era un gran momento para poder hacerlo y animar a todos con esa fila C. Las entradas a 18 euros ya se pueden comprar desde hoy mismo en redentradas.com y también se puede participar comprando entradas para la fila C. El Instituto de Astrofísica de Andalucía será galardonado con el cuarto premio viajero en el tiempo que concede el Festival Gravity y que este año se celebrará del 22 de mayo al 2 de junio. En una nota sus directores Jesús Lenzi y Gustavo Gómez han señalado que es un buen ejemplo de cómo ciencia y humanidades son partes de un mismo todo. Además destaca la importancia que el Instituto Andaluz de Astrofísica esté ubicado en Granada convirtiendo nuestra ciudad en un polo de investigación astrofísica a nivel mundial. El cuarto premio viajero del tiempo será recogido por su director Anchón Alberdi el próximo día 23 en el Teatro Caja Granada. A continuación el propio galardonado impartirá una conferencia sobre agujeros negros uno de los campos de especialización de la institución. Pues vamos a la previsión del tiempo muy pendientes del cielo de cara a esta Semana Santa. Cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables hasta el mediodía en el litoral y por la tarde en las sierras disminuyendo la nubosidad por la tarde. Cota de nieve en torno a los 1400-1600 metros subiendo durante la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios localmente en descenso en el Tercio Norte con heladas débiles en el interior máximas en ascenso localmente notable en el interior. Vientos variables tendiendo durante el día a componente oeste y arreciando en el litoral. Pues nosotros nos vamos ya hasta aquí TG7 Noticias les dejamos ahora con Deportes 7 y después a las 11 el último Granada-Cofrade antes de una Semana Santa que por fin se vivirá en las calles traten de terminar el día de la mejor forma posible ahora el deporte después como les decíamos Jorge Martínez y su Granada-Cofrade las dejamos con Raiden y su calle